Spider-Man 3 Spider-Man 3 es la película que culminó con la memorable trilogía de Sam Raimi, la cual marcó a muchas personas e introdujo propiamente a Spidey en la pantalla grande. Y aunque para muchos esta no fue una manera digna de dar fin a esta versión del amado personaje, no se puede negar que la película tiene momentos redimibles y destacables. Así que, en honor a eso, en este video te diré algunas curiosidades sobre Spider-Man 3, el film que dio fin a una serie de películas inolvidables en el cine de superhéroes. ¡Comencemos! Algunos de los titulares que podemos ver en el Daily Bugle ya habían aparecido en Spider-Man 2. En la pelea en donde el puño de Spider-Man atraviesa a Sandman, se le pidió ayuda al boxeador amputado congénito de mano derecha, Baxter Hombie, para poder hacer que este efecto fuera más creíble. Los hijos de Sam Raimi, el director, aparecen en la película. En total, la película tomó dos años y diez meses en hacer. Kirsten Dunst es rubia natural, pero interpreta a la pelirroja Mary Jane Watson, mientras que Bryce Dallas Howard, una pelirroja natural, interpreta a la rubia Gwen Stacy. Topher Grace encontraba su traje de Venom muy incómodo. Tomaba una hora ponérselo y cuatro horas más en aplicar los prostéticos. Debido a esto, el actor no tomaba nada de líquido, pues le tomaría mucho tiempo quitarse el traje y su vejiga sufriría una tortura. La fotografía de Mary Jane al lado del escáner de policía que tiene Peter, es una de las que le tomó en la exhibición de ciencias de la primera película. La fecha de estreno de la película ya estaba destinada incluso mucho antes de que siquiera se estrenara Spider-Man 2. Podemos ver una peculiar máscara del duende que referencia al Hobgoblin. También podemos ver la clásica forma de los cómics de Sandman en su sombra. Justo como en las películas anteriores de Spider-Man, Bruce Campbell hace un cameo. Esta vez lo hace como el Matt Oeddy. Lo sé, mi francés es magnifique. Hay un esqueleto de un lagarto en el laboratorio del Dr. Connors. Esto hace referencia a la icónica metamorfosis del personaje en los cómics. Aunque nunca pudimos ver la versión del lagarto de Dylan Baker, pero sí la de Reesey Fans en el reinicio del 2012 de la franquicia. La elección del actor Topher Grace para interpretar a Eddie Brock slash Venom fue una decisión muy criticada por los fans. Pero esta fue tomada porque la versión de Eddie Brock que vemos en la película es una combinación entre la versión Amazing del personaje, la cual es la de un periodista compulsivo, y la versión Ultimate, la cual es la de un hombre delgado y joven que se siente atraído por Gwen Stacy. También se hizo con el fin de que Eddie fuera un reflejo de Peter que es contrastado por la unión con el simbiote. El letrero que Venom hace para Spidey está escrito o tejido o como sea con la misma fuente que podemos ver en los títulos de The Sensational Spider-Man. La arena de Sandman usada en la película varía entre una combinación de arena real, efectos por computadora y maíz molido. Este último fue usado porque se veía bien en cámara. Y hablando de arena, tomó tres años crear los efectos visuales requeridos para mostrar los poderes del hombre de arena, y se necesitó hacer estudios meticulosos de las dinámicas y forma de la arena. Esta es la película más larga de la trilogía. Esta fue la última película del actor Cliff Robertson. Descansa en paz, tío Ben. Flash Thompson hace un cameo en el funeral de Harry. Desafortunadamente, la cantidad de escenas eliminadas que pudieron hacer de esta película algo mejor es amplia. Algunas de estas escenas eliminadas o alternativas son una escena en donde Peter visita a Oscorp para ver a Harry, una escena en donde Spider-Man salva a un bebé del ataque de Sandman, una versión extendida de la visita de Peter a la tía May, en donde Peter toca el piano terriblemente, sirviendo como complemento para la escena posterior en donde Peter toca el piano perfectamente. Una escena en donde Flint Marco visita a un científico de biología molecular de nombre Phil Wallace, una escena adicional de la pelea subterránea entre Spidey y Sandman, una aparición de un Venom con una apariencia peculiar en la escena en que Peter se mira al espejo, Spider-Man de traje negro columpiándose por Nueva York de día, una escena en donde Eddie visita a Gwen y ella termina con él, una versión alternativa de la escena en donde Venom le pide ayuda a Sandman, también una versión alternativa de la redención del hombre de arena, en donde su hija es quien impide que siga peleando, lo que sea que esté pasando aquí, y una escena cómica que involucra a J. Jonah Jameson justo después del despido de Eddie, que le da resolución a su problema de estrés y al tonto proyecto de marketing de Hoffman con un carillón. Ah, me hubiera gustado ver esa escena, pero el único rastro de metraje de esta se encuentra en los bloopers de la película, los cuales son muy divertidos. Te dejaré un link en la descripción para que los veas. Pero a lo que quería llegar finalmente, es que en ellos podemos ver que Tobey Maguire tuvo que aguantar un estornudo en una toma de su encuentro con Venom. Oh, y que también de ahí salió el popular meme de la cara de Spider-Man. Muy bien, estas fueron algunas curiosidades de Spider-Man 3, una película de la cual, pese a no ser perfecta, disfruto cada vez que la veo, ya que marcó mi infancia y le tengo mucho cariño. Con esto doy fin a mi trilogía de videos sobre curiosidades de la trilogía clásica de Spider-Man. Espero te haya gustado el video. Si fue así, por favor dale un like y compártelo con tus amigos o enemigos. Por mí no hay lío. También no olvides suscribirte al canal si quieres más videos así. La verdad me ayudarías mucho y lo apreciaría bastante. Te dejo mis redes sociales para que me sigas junto con otros de mis videos que te podrían gustar para que los veas, si quieres. Le mando un saludo a Y ya, eso es todo. Gracias por ver el video, buena suerte y nos vemos pronto.